Informar que en el mundo la cantidad de casos confirmados COVID-19 es de 4.132.000 contagiados y el número de fallecidos supera los 283.000 personas. En nuestro país, y tal como informó hace minutos el Ministerio de Salud, hasta las 21 horas de ayer hay 30.063 casos confirmados con COVID-19, de los cuales 1.197 son casos nuevos. En nuestra región debemos informar del lamentable fallecimiento de una persona. Respecto a los casos de COVID-19 en nuestra región, y hasta las 21 horas de ayer domingo, 10 de mayo, debemos informar de 21 casos nuevos. Se trata de una persona de 71 años que era de la comuna de Machalí. Esta persona ingresó el día 5 de mayo al Hospital Regional Rancagua, siendo diagnosticado de COVID-19 del día 6, y falleciendo el día 9 de mayo a las 22.45 horas. Por lo tanto, correspondía hoy día su anuncio. Es una persona que tenía otras comorbilidades. En términos de cifras, con este fallecimiento, sería la cuarta persona que ha tenido resultado fatal en materia de COVID-19. Por otro lado, también, y como lo anunció la Intendenta, tenemos 21 personas contagiadas, para anunciarlo, y eso significa que la suma de los casos en nuestras regiones de 216. Respecto a las 21 personas que estamos anunciando que están con COVID-19, el detalle corresponde a 10 personas con ocurrencia en Rancagua, de las cuales dos son de Buin. Tres personas de Graneros, tres personas de Doñigüe, dos personas de Rengo, dos personas de Coltauco, y una persona de San Vicente de Tahuatahua. De los 21, 20 se encuentran en buen estado de salud, con aislamiento en su domicilio. Sin embargo, una persona de Rengo se encuentra en la unidad de pacientes críticos, en el hospital regional.